Esta mañana los alumnos de la Escuela de Arte de Ortega se han echado a la calle para recoger firmas exigiendo un grado superior en su centro de formación. Todas las escuelas de arte de Andalucía persiguen en la mañana de hoy un mismo objetivo, recoger el mayor número de firmas para exigir la implantación del grado superior de las especialidades que imparten. De diseño, de conservación y restauración de bienes culturales, de cerámica y de vidrio en todas las escuelas de arte de Andalucía, como están implantadas ya en todas las comunidades autónomas de España, Andalucía y Navarra. Alumnos y profesores de la Escuela León Ortega han participado de esta convocatoria que ha partido por las calles del centro de Huelva. Los docentes asumen que ellos son profesionales de la educación y especialistas en la materia. Por su parte, los alumnos exigen un grado ya que es injusto tener que marchar fuera de su escuela y de su comunidad. En Andalucía es la única comunidad autónoma en la que no se han implantado los estudios después de la gente de la escuela que quiere estudiar luego. Y aquí no se pueden hacer los estudios superiores. Nada más que en Andalucía tenemos que salir a otras comunidades autónomas para estudiar lejos y pedir las beicas y todas esas cosas en vez de podernos quedar aquí a estudiarlo. Muchos chavales andaluces allí en la escuela se han tenido que desplazar un montón de kilómetros para hacer en realidad el sueño o la ilusión que tenían de estudiar una carrera de diseño artístico. La comunidad autónoma de Andalucía engloba el mayor número de escuelas de arte de España sin tener el grado superior. Somos la comunidad autónoma de España que más escuelas de arte tenemos. Somos la comunidad autónoma que tenemos 15 escuelas de arte, en otras comunidades tienen menos escuelas y no somos capaces. No hay manera, es que tenemos grupos de trabajo. Yo llevo formando parte de grupos de trabajo desde hace ya 10 años con este tema. Y veo cómo va creciendo en otras comunidades y nosotros nos vamos quedando a la cola. Gracias.